¡Eso es un nido! ¡Explosivo! ¿Qué es eso? Los infamosos del barrio ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Escuchen! ¡Eso, chingado! Bueno, mamás y caballeros, esta noche vamos iniciando con la voz de hoy para la banda solidera. Hoy nada vamos a ver menos agradeciendo a mi compadre Casper Prodechis por la invitación una vez más. A mi compadre, sonido miserioso por venir el audio y el tipo aquí nada vamos a ver menos de iluminación perrana. Así que bueno, esta noche vamos a bailar para el Maniátrico Scrappy, todos los maniáticos de Nueva York, en la banda pesada. Y nuevamente, el Maniátrico Scrappy. Mi niño, sácame el rumbo, esta noche vamos a bailar los nuevos estrellas en la cumbia. Nuevamente. ¡Venga! El Maniátrico Scrappy, para el Maniátrico Scrappy. Hasta Nueva York. ¡Venga! Vamos a bailar. Y dice... ¡Voy para la familia Sevedra! ¡Venga! ¡Venga para la Rizoña! Baila de sabroso Sabroso Oscar Tiro Pañicopo Toda la mano del debate y morir Venga Rávense Conmigo Predador Sereña Sereños Trece Trece Venga Suave Venga 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 de la ruta, a nosotros, vamos, porque la fama, ya la tenemos, fortuna naturaleza, infamoso de mayo, hoy para el famoso Ismaelie, Camisela Chido Junior, Tana Yoni, para el famoso Gasparín, Morales Yo-Yo, Tío Rey, infamoso Similazo, venga, infamoso Elena Magui, Tulis, y presenta Anayeli, y famosa Miseña Lady Wilkes, Juan, Echan de Madrazo, los famosos de barrio, venga, sabroso, para sonidos Luis, muy pronto de regreso, Alex Wayne, Dolores Virgen, aunque fueron a su grupo Pulada y Utahdie, los famosos de barrio, señores Inglaterra Venga para Zoom 13, EPL, Los Dentaños, Palocos de Pitro, Esplorso y Esfoki, para Maníquitos, Adolacos, Alperito, Venga para Cuchillo, El Chonito, Eze Silencio, Eze Moreno, El Charo, Chai Boy, para El Ponchi, Montana, Esfoki, todos los que votaron, Marazo Pelón, García, Maravilo, hoy presentes, Floreño Trecese, Suave, Cuenta Perrona, Venga, último cachito, Venga, último cachito,